Bueno, lo que quería más informar es el tema del paro del día primero, donde se adhiere la UTA y los servicios que pasan por San Salvador, no va a pasar ninguno. Esa es la información que tengo para ofrecerles hasta ahora. El primero de mayo, o sea, el día del feriado, además está el paro, así que no va a haber servicio. Exactamente. El día primero ningún servicio. Obviamente siempre teniendo en cuenta las cero horas del día primero. Y después el día 30, que es el día del otro paro, eso lo vamos a ver sobre el momento, porque seguramente algunos servicios se van a unificar, ya que seguramente va a haber poca demanda, y viendo que va a haber poca gente, quizás se junten dos o tres horarios y pase uno. Pero eso lo vamos a ver más sobre el fin de semana. Claro, eso seguramente ya para el domingo o recién el lunes propiamente van a saber qué es lo que va a estar pasando el 30. Sí, exactamente. Sábado y domingo se manejan esos temas. Pero sí, que la gente por favor se informe con tiempo, que no venga la gente que está acostumbrada ya a diferentes horarios, que siempre se informe antes. Bueno, si esto es muy importante porque si no se van a encontrar con la sorpresa que puede que haya horarios que no estén. Exactamente. El día 30 se van a encontrar con algunos horarios que estén suspendidos. Pero bueno, como le digo, recién domingo más seguro voy a estar informando todo el tema. Bueno, y repetimos entonces, el primero de mayo sí no hay ningún servicio por el feriado y por el paro. Exactamente. Primero, ningún servicio, ni de los de larga distancia, ni de los de corta, que es la empresa local, digamos. Ninguno, ninguno va a salir ese día.